Hace 55 años, en una fría noche de junio de 1968, tres presos de la famosa prisión de Alcatraz hicieron historia al escapar de la inexpugnable isla. Frank Morris, Clarence Anglin y su hermano John Anglin lograron burlar la seguridad del penal y desaparecieron sin dejar rastro. Su hazaña se convirtió en una leyenda que perduró a lo largo de las décadas. En la tranquila ciudad de San Francisco, en el año 2023, un anciano llamado Samuel Thompson recibió una carta inesperada. La carta, con el remitente de Alcatraz, estaba fechada el 8 de junio de 2018, exactamente 55 años después de la famosa fuga. Intrigado por el contenido de la carta, Samuel comenzó a leerla con ansias. La carta estaba escrita en letra temblorosa pero legible. El remitente se identificaba como Frank Morris, uno de los hombres que habían escapado de Alcatraz en aquella noche histórica. En la carta, Frank narraba detalladamente su huida de la prisión y cómo había logrado evadir a las autoridades durante todos esos años. Frank Morris relató cómo, tras su escape, se había visto obligado a vivir en la clandestinidad. Cambió su identidad, se movió de ciudad en ciudad y trabajó en empleos precarios para mantenerse oculto. Siempre con el temor de ser descubierto y enviado de vuelta a Alcatraz. Frank confesó en la carta que, a pesar de haber logrado la libertad, se sentía atormentado por el peso de la culpa. A lo largo de los años, había reflexionado sobre las consecuencias de su escape y cómo había afectado a las personas que dejó atrás en Alcatraz. Se sentía responsable por las estrictas medidas de seguridad que se implementaron después de su fuga. La carta de Frank era una especie de confesión y también un mensaje de redención. Expresaba su deseo de enmendar sus errores y pedía perdón a todas las personas que se vieron afectadas por su fuga. Además, mencionaba que había tomado la decisión de entregarse a las autoridades y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Intrigado por la carta, Samuel Thompson decidió investigar la veracidad de las afirmaciones de Frank Morris. Contactó a las autoridades de Alcatraz y les entregó la carta. Tras una exhaustiva investigación, se confirmó la autenticidad de la carta y se programó un encuentro entre Frank y las personas afectadas por su fuga. El día del reencuentro llegó. Frank Morris, ahora un anciano enclenque, se encontró cara a cara con antiguos guardias y prisioneros de Alcatraz. Las emociones estaban a flor de piel. Hubo lágrimas, abrazos y palabras de perdón. El encuentro entre Frank Morris y las personas afectadas por su fuga fue un momento de profunda reconciliación. Los antiguos guardias compartieron sus experiencias y las dificultades que enfrentaron tras el escape. Los prisioneros expresaron su admiración por la astucia y valentía de Frank y los hermanos Anglin. Sin embargo, también se abordaron las consecuencias negativas que tuvo la fuga. Las autoridades hablaron sobre las mejoras en la seguridad penitenciaria y los cambios en los protocolos de vigilancia que se implementaron a raíz del incidente. Frank escuchó con humildad y asumió la responsabilidad por las repercusiones de sus acciones. Tras el encuentro, Frank decidió no entregarse a las autoridades como había mencionado en su carta. En lugar de eso, se comprometió a dedicar el resto de sus días a enmendar sus errores y contribuir a la sociedad. Comenzó a trabajar en proyectos de rehabilitación para ex convictos y se convirtió en un defensor de la reforma penitenciaria. La fuga de Alcatraz y la carta de Frank Morris se convirtieron en una historia emblemática que trascendió el tiempo. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, generando debates sobre la rehabilitación de los prisioneros y el sistema penitenciario en general. El nombre de Frank Morris se convirtió en sinónimo de redención y segundas oportunidades. La carta escrita por Frank Morris se convirtió en un valioso testimonio histórico. Fue exhibida en museos y bibliotecas, permitiendo a las generaciones futuras conocer los detalles de la famosa fuga y sus consecuencias. La carta también se utilizó como material educativo en escuelas y universidades, inspirando a los jóvenes a reflexionar sobre la importancia del perdón y la redención. A medida que pasaban los años, la salud de Frank Morris se deterioraba. Sus encuentros con los antiguos guardias y prisioneros de Alcatraz se volvieron menos frecuentes, pero siempre estuvieron en su corazón. Finalmente, en una tranquila tarde de verano, Frank falleció rodeado de sus seres queridos. Su legado como el hombre que escapó de Alcatraz viviría para siempre. La historia del hombre que escapó de Alcatraz y envió una carta 55 años después dejó una marca indeleble en la memoria colectiva. Inspiró a muchas personas a buscar la redención y a reflexionar sobre las segundas oportunidades. La fuga de Alcatraz y la carta de Frank Morris se convirtieron en símbolos de la capacidad humana de cambiar y encontrar la paz interior. A lo largo de los años, la carta de Frank Morris continuó siendo un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza de redención. Su historia nos enseña que cada acción tiene consecuencias y que es importante asumir la responsabilidad por nuestros actos. Pero dime tú qué piensas. Proyecto 51